Hay muchas maneras de expresar el arte, entre ellas está en el teatro, el baile y la música. Hoy Mateo conoció al grupo de teatro Eclipse Solar. Veamos un poco más de su trabajo. Hola chicos, bueno, estoy aquí con el grupo de teatro Eclipse Solar. ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Un gusto estar aquí con ustedes. Igualmente bien, todavía aquí compartiendo igual un poco las cosas, las locuras de esta agrupación. Bueno, cuéntenme, ¿cómo nace el grupo Eclipse Solar? El grupo nace el 14 de julio de 1983, día jueves, 3 de la tarde, al costado izquierdo, donde ahora está el monumento a Ernesto Albán, frente con frente al teatro Variedades, frente al teatro Azucre, una pequeña llovizna que golpeara la sociedad con guante blanco. Cuéntenme, ¿qué intentan dar a conocer a la sociedad con sus obras de teatro? El jugar contando y el contar jugando también las experiencias, los sueños, los ideales de cada una de las personas. El poder manifestar mediante nuestro arte como una forma de identidad hacia toda la gente. Les comento que en este programa estamos tratando cómo mantener los saberes ancestrales. Nos gustaría saber, ¿cómo el teatro rescata las tradiciones populares? Rescatar es algo que se ha hundido, que se ha acabado, que se ha quemado, que ha desaparecido. Nosotros reivindicamos lo que existe, reivindicamos lo que ya está con nosotros. El hecho de encontrar vestigios que nos hacen a nosotros reconocedores de una cultura ancestral, o sea, quiere decir, antes de, nos hace ricos en cada una de esas cosas. Nuestros diálogos, nuestras palabras, nuestros idiomas, nuestras formas de comunicarnos, nuestras dicciones, nuestras formas de llevarnos con las personas, eso ya involucra lo que es todo esto. Entonces, sí es importante entender y saber que no hablemos de un rescate, hablemos de una reivindicación en cada una de las cosas que tenemos. Como última pregunta, queremos saber en dónde se presentan ustedes, dónde se puede ver sus obras de teatro, dónde podemos observarlas. Bueno, nosotros desarrollamos toda nuestra actividad en el espacio abierto. Somos un grupo de teatro que realiza el teatro al aire libre, en la calle, en el parque, en la esquina, en el barrio. También hemos subido a los escenarios, a las salas. Nosotros hemos llegado a los espacios cerrados a también hacer nuestro teatro y pues hemos llenado espacios. Ahora es complicado realmente mantener un teatro de sala a full con gente. Entonces, nosotros vemos, las veces que hemos hecho eso, nos ha funcionado. Entonces, nos encuentran nosotros de lunes a viernes en el parque Elegido en las mañanas, a partir de las nueve y media de la mañana, en las tardes en la plaza del teatro, que es el lugar donde nació el eclipse solar. Los días domingos estamos en la plaza de la independencia, en el atrio de la catedral, a partir de las once de la mañana, dependiendo del clima. Porque, guau, como hacemos el arte en calle, entonces tenemos que también pensar un poco en el clima como está. Entonces, normalmente es a partir de las once del día, en el que estamos los días domingos en la plaza grande. Un aplauso para ellas, para las chicas del grupo, que están haciendo también un poquito de arte en este espacio. Han venido a compartir con el eclipse solar. Ellas también ya llevan un proceso dentro de esta agrupación. Y son un punto muy importante para nosotros como grupo, porque ellas son el alma de esta agrupación. Ellas están haciendo zancos, están haciendo danza, están empezando a hacer un poco de títeres. Las cabecitas que tienen en las manos son creadas también por ellas, que están aprendiendo a realizar la actividad acá. Entonces, esto que sea una invitación, porque así como hay niños de uno, también hay niños de hasta de 100 años que llegan a esta agrupación y comparten con nosotros. Para todos, están todos cordialmente invitándonos a seguirnos, llámenos al 099-98-170. De igual forma, también en las redes sociales, con el nombre de Marcelo Várez, de Eclipse Solar, Ismael Chaquinga, Medardo Castañeda, Washington Mancero, Sonia Flores. Entonces, les invitamos a que nos sigan si quieren compartir un poco y aprender a crecer sin comer la sopa. Vengan y a seguir cursos de zancos, de danza, de teatro. Están todos cordialmente invitados. Un aplauso, Silvio. ¿Qué más, don Tarquinó? ¿Qué tal? Todo chévere, todo bacán, todo positivo. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Qué más chévere la pinta, ñaño? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Analízale, pana, vea. ¿Qué traes? Analízale este plasma, ñaño, vea. De una. ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto quieres? Doscientas gambitas, no, ñaño. ¿Qué? Doscientas gambitas. ¿No quieres? ¿Tres mejor? Ay, a Dios le pago. Ese es mi pan, ese es mi pan. Ya. No, tú ni te doy. ¿Cuánto? Tú, ni. ¿Veinte dólares? Claro. No, ¿qué le pasa? Si acaso quédes robado, vea. ¿Qué tiene de bueno? Este mantiene teclas, no, bebé. No, teléfono tiene teclas y no, ¿cómo vas a mensajear? Este mantiene de cuatro gigas, pan. ¿De qué? Cuatro, sigas. ¿De qué se trata eso? Siga mensaje, sigas algo, sigas llamada. Ya mismo llega el dueño, ñaño, apure, ya apure. No, no, dueñita, dueño. Ah, déjate de estar bailando, que estás muy ilícito aquí. No, 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 así es la pinta, ñaño, estoy. Me vengo pegando una sopita de jíjirijí. No, no, ñaño, no, ni para usted ni para mí. A ver. Pase quince de una. Es que se hace un negocio, ñaño, ve. Cargador. Ah, cargador. Arriba el San Jojo y lo que quiera. Ah, pero deja de bailar. Y con este frío me da ganas de ir al baño. Ya nos vemos. ¡Losita oxidista! ¿Qué está a decir, vea? ¡Hale pica chima! ¡A ver unos reclutas! ¡No! ¡Cecutas! Ya, ya, suba, 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 ya, lo que toca es aguantar, seguro. Me acuerdo que está haciendo pie. ¡Vea, caballero! Dígamelo. Quiero pedirle un grandísimo favor. ¿Qué pasa? Con el respeto que usted se merece, vea. A ver. Tenga la amabilidad. Para la próxima, mejor hable usted. No deje que hable esta muda, vea, por favor. Mucho le meten problemas, señor. ¿Qué bien de ti? No va a tomar. ¡Mamá! ¿Cómo? Que nos lleves a Turubamba. ¡Plan, pal! ¡Tú, mamá! ¡Turubamba! ¡Tú, mamá! ¡Tú, mamá! Que toca aguantar. Muchas gracias, muchachos de Eclipse Solar. Déjenme decirles que ha sido un placer estar aquí con ustedes, conocer más sobre ustedes. Y, bueno, muchas gracias por todas sus experiencias, por todo lo que nos han comentado el día de hoy. Bueno, muchachos, seguimos con ustedes. Gracias, gracias también. El día de hoy conoceremos que es el parto humanizado. Sara Utreras nos cuenta sobre la lucha de tránsito amagüeña por el reconocimiento de los pueblos indígenas. La nota alternativa nos cuenta la utilidad de algunas plantas medicinales. En el Expreso Cultural nos acompaña el Grupo de Teatro Eclipse Solar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!